hola gente en esta ocasión traigo un unboxing comillas comillas de los plomones touch de 24 piezas este paquete me lo encontré en bueno aquí la tienda de los chinos y me costó 190 creo o algo por ahí casi 200 pesos y pues la otra vez hace como cuestión de un año los habían visto en 100 150 pesos y cuando los volví a buscar para comprarlo ya no los encontré pero bueno pueden ver que es de doble punta y a continuación voy a sacarlos para mostrar de los plumones y voy a hacer una prueba con ellos para ver cómo pinta cada uno y bueno lo primero que noté a la hora de pintar con ellos que no me gustó puede que las pasan mucho la hoja y sueltan demasiada tinta a la hora de pintar y lo segundo que no me gustó fue de que cambia demasiado el tono que te muestra el plumón hay como pintan hay unos colores que ni siquiera pensarías que pintan de ese color unos que pintan naranja y son rosados o un cambio demasiado grande y pues no sé no me gustó esa parte y ya lo que me gustó fue bueno de que tienen dos puntas y de que viene el color piel y de que pintan suave no pintan tan fuerte como los sharp y que son los que ocupa actualmente así que eso fue lo que me gustó mucho de que son un color suave y bueno así que de resultados de cómo pintan estos plumones a mí me gustó mucho y bueno espero en futuros vídeos puedan ver cómo pintan en todo su esplendor así que vamos con el siguiente producto y el siguiente producto es un maniquí un maniquí de 31 centímetros de madera que me compré bueno comprado me encantó cómo es este maniquí de madera siempre he querido uno como pueden ver es femenino 31 centímetros con articulaciones en casi todo el cuerpo y eso lo verán a continuación el por qué digo eso y bueno tiene varias articulaciones puede alzar la pierna puede doblar la rodilla puede doblar el talón y puede girarlo este el problema no puede abrirse de piernas o sea si puede pero no hacia los lados no tiene ese ángulo para abrir en forma de compás y fue lo que me molestó porque mi esposa es que necesito son así porque está pegada no sé por qué está pegada de ahí suponía que se tenía que mover de ahí y otra cosa de las cuales no me gustó es de que cruje demasiado y también te da miedo mover la pieza porque sientes que la vas a romper en cualquier momento están demasiado duras esas articulaciones y eso fue lo que me da cosa a la hora de manipularlo pero bueno se ocupa más que nada para aparte de verse más pro para modelar o sea pones al maniquí en una posición y lo dibujas en esa posición para tenerla de referencia y para eso sirve el maniquín la verdad aparte para ocuparlo para eso quería un muñeco que tuviera mucha articulación para hacer este en mi tiempo libre stock motion si quiero decir esto un moción de maniquín ya que puede mover mucho manos pies rodillas es más fácil manipular para que se mueva me gustó pero esos son los defectos que te digo de que ganan mucho como cuando se mueve ya sea muñeca cabeza torso pero tiene muy buenas articulaciones la verdad lo recomiendo yo diría que solamente si tienes dinero para comprarlo y si quieres verte un poco más más profesional en ese ámbito porque en otro caso no creo que lo vayas a ocupar mucho a lo mejor solamente como de colección lo digo y eso un maniquí de madera y bueno así terminamos el vídeo espero que les haya gustado si es así pueden suscribirse dale like comentar un vídeo corto se puede decir pero bueno aquí pueden ver cómo se mueve el maniquí y me gustó mucho me divertí haciendo eso y bueno espero podernos ver en el siguiente vídeo ya con un dibujo y dejar los tutoriales de lado un poquito y los unboxing y nos vemos en la siguiente gracias por ver chao y